Bienvenida Gracias, bienvenida Bienvenida Vengo de primera con cuatro compañeros y como nos pidieron escoger solo uno, hicimos un sorteo y pues, jaja, pero vienen conmigo atrás Es la cuarta campus a la que vengo, principalmente para aprender, conocer gente nueva, incluirnos en esto de la tecnología y la innovación Vengo a la zona de Galileo, que es como la más científica, es la que más me gusta, me gusta mucho la parte de gastronomía y de robótica, como para experimentar y así No recuerdo bien, la entrada creo que la tengo desde la primera semana que se abrió Teníamos más o menos los rumores de que iba a ser acá en Medellín Yo personalmente traigo computador, otro computador, consola de videojuegos, ventilador porque hace mucho calor Los contenidos se desarrollan durante todo el día, pero la arena se prende y toma energía en la noche, entonces, no es como tan divertido ir hasta la casa, volver cuando ya tengo la posibilidad de tener todo acá Siempre me han dicho que estoy un poquito loca, pero eso es lo que a uno le gusta Y mi familia pues, me apoya y me animan también, entonces me escriben, que me vaya muy bien y están pendientes